¿Qué tal? Buen día, feliz día, Jorge, para vos y para el resto de la estafa de locutores que tiene la cadena norte. Bueno, ya estamos en Villa del Totonay, que ayer estuvo de fiesta porque el rally provincial y la jornada de ayer con los especiales disfrutó de algo que la naturaleza le dio a Totonay, puntualmente de su bardo, de su río, de su verde, de sus espacios libres y bueno, se notó con la cantidad de gente que estuvo aquí en la zona. Bueno, estamos junto al internet de José Luis de Luca, quien recién comentaba y agradecía a la gente que se llegaba hasta aquí hasta Totonay a visitar y disfrutar de este momento, puntualmente vinculado con los fierros. Internet, contento, ¿no, Juan? Sí, la verdad, buenos días a todos. Bueno, quiero aprovechar, felicitarlos a la radio. La verdad que increíble ese folclore que se vive en el rally con el asado, el mate temprano y la cadena norte. Porque era todo el mundo con la cadena norte escuchando la carrera. Así que felicitaciones a ustedes por cómo han cubierto la carrera. La verdad que un lujo porque le da otra cosa, ¿no? Es decir, cuando decían, largaron ya en planta de gas y sabíamos, lo conocíamos todo porque estaban todas las radios prendidas con la cadena norte escuchando el rally. Así que agradeceron mis felicitaciones y el agradecimiento por haber hecho un trabajo como el que hicieron con un helicóptero. La verdad que realmente los felicito porque lo disfrutamos. Y bueno, contento porque, bueno, este es un premio muy especial, muy lindo, muy mucha gente. Realmente acá, estar al lado del río, el bombero nos habilita para hacer los asados. Así que era la gran fiesta, el rally que se sabe en Córdoba. Se vive en Totoral cada año que se hace este rally provincial. Así que muy, muy feliz por eso y también por el trabajo que hizo la gente de la policía, la gente de seguridad, la organización, los autos cero que pasaban en su... como correspondía, para abrir y cerrar el circuito. La verdad, perfecto todo, no tuvimos ningún tipo de inconveniente. Solamente hoy ponernos a limpiar un poco porque la verdad, tanta gente que había que, bueno, ponen a trabajar a limpiar un poco el río. Pero la verdad, muy, pero muy, muy feliz. Bueno, hay un tema que en los últimos días también creo que alegro y mucho. Totoral es una nueva escuela. Estamos hablando de las escuelas proa. En los próximos días va a venir gente de arquitectura de la provincia para puntualmente, bueno, ver el terreno donde se construye. Sí, infraestructura de la provincia, me llamó esta manera, ya está totalmente decidido. Ellos vienen solamente a reubicar cómo va a estar reubicada la escuela, en los lotes que está ubicado frente al barrio Moyer y al barrio industrial. Así que contentos por eso. Yo creo que si ellos están de acuerdo de la reubicación, ahí tienen gas natural, ahí tienen alumbrado público, tienen cordón cuneta, agua potable, tienen todos los servicios dados para que la escuela funcione en un lugar muy especial. Ya ellos van a reubicar cómo va a estar el frente de la escuela. Solamente eso, para ya ir cerrando la carpeta y llamar a licitación y que este año se licite, reitero, el año que viene se comenzarían ya con las obras y Totoral en un plazo de un año y medio ya tendríamos una escuela proa con orientación en software. Así que bueno, felices por eso. Así que el día miércoles aprovecho para invitarlos a ustedes para que va a estar la gente de infraestructura ya definiendo los últimos detalles donde va a estar ubicada la escuela. Lo que también se está definiendo y solamente vamos a adelantar a algunos artistas es el 6 de agosto, que es el nuevo aniversario que ya se está organizando de Totoral, de la fundación. ¿Adelantamos los artistas? Sí, como te decía, recién fuera del micrófono ya está confirmado Sergio Valleillo y Pelusa, que son los dos artistas convocantes, ¿no? Y lo demás, por supuesto, van a ser los artistas de Villa de Totoral como lo hacemos todos los años para festejar un año más de la Villa, ¿no? Gracias a ustedes. Bueno, y vamos a estar seguramente los próximos días brindando más datos en relación a esta fiesta que la agendamos ya, y es el 6 de agosto en Totoral. Ustedes. Ustedes.